Solo faltan cuatro días para elegir a la mujer más bella del universo y hoy vamos a conocer a la representante de Colombia que quiere llevarse la tercera corona a su país. Y aquí está Ronder que ha hablado con Miss Universe Colombia. Cuéntanos todo, Ronder. Bueno, ya sabemos cuál es la más bella, pero de al rojo vivo, que serás tú. Ay, muchas gracias. Ese título me lo quedo. Pero la gran expectativa es quién se va a ganar esta corona y las latinas están muy fuertes. Pero eso sí, les quiero decir algo. Hace seis años que Colombia obtuvo su segunda corona del Miss Universo y Laura Olascoaga, quien participó en el sectamen de belleza colombiano en el 2018 y quedó, escuche bien, como primera finalista. Ahora va por la coriciada corona del Miss Universo. Miss Universe Colombia, Laura Olascoagua, es una joven periodista y modelo de 25 años de Cartagena que, como muchas otras candidatas a raíz de la pandemia, fue seleccionada por la organización local para representar a su país en el Miss Universo. Bueno, estoy ya en la recta final, entonces, como una preparación muy intensa, no paramos de trabajar día y noche para dar lo mejor de mí en este próximo Miss Universo. Qué lindo que te lleves la energía de todos esos rincones de Colombia y, aparte de eso, la esperanza de alcanzar la tercera corona de Miss Universo, que es el 2015, con Paulina, fue la última vez que se la llevaron. ¿Te sientes con esa responsabilidad encima? Tengo una gran responsabilidad, pero estoy muy ilusionada y muy comprometida con esto y estoy segura de que el 16 de mayo la elección final va a ser la mejor para mi vida y, bueno, espero que sea traer esa corona para Colombia. A diferencia de otras candidatas, Miss Universo Colombia no llevará un amuleto de la suerte al concurso. Siempre me encomiendo a Dios que Él guíe cada uno de mis pasos, que guíe mi camino, que me acompañe. Digamos que mi amuleto es Él. Voy de la mano con Él para Miss Universo. Pero no es secreto para nadie que Colombia se destaca siempre entre el cuadro de las finalistas y que siempre luce espectacular con el vestido de gala. ¿Quién te va a diseñar tu vestido de gala? Bueno, te cuento que tengo varios diseñadores colombianos trabajando en mis vestidos. Tengo varias opciones. Entonces, les puedo adelantar que tengo a Julio González, que me acompañó también en Miss Universo Colombia, y tengo también a Mariana. ¿Te ha pasado alguna anécdota graciosa durante tu entrenamiento? Bueno, me han pasado muchísimas cosas. Imagínate que, bueno, esto no fue durante mi entrenamiento, pero fue durante la grabación de mi video oficial de Miss Universo. Entonces, imagínate que estábamos en una canoita. Entonces, estábamos grabando en medio del río. Y yo, no sé, casi se voltea. Me caí también, pero en la canoa, afortunadamente no fue en el agua. ¿El cabello? ¿El cabello? ¿Se te moja el cabello? No, te podrás imaginar. Bueno, pero en el video te vas a ver fabulosa y nadie se va a enterar. Ay, súper. Muy bella y muy simpática. Y desde luego, bueno, tiene unos golpecitos que se dio en la canoa, que la vieron en el video ahí, pero va a estar estupenda. Y esta de domingo, obviamente, cuando la veamos salir en la canoa, recordaremos esa anécdota de que casi cae en el agua. Casi, casi. Casi, casi.